El secretario del Interior de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, habló sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobada esta semana por el Congreso de la República. El endurecimiento de unas penas para delitos como los hurtos a personas, a establecimientos y al comercio como tal. Sobre el aumento de privados de la libertad que implicará esta ley en Colombia, y particularmente en Barranca Bermeja, se dijo. Importantes medidas de cara a que los delincuentes, como se dice, lo piensen al momento de cometer sus fechorías. A la ley le falta la conciliación de las dos cámaras del Congreso y la posterior sanción presidencial.